De nuevo los presupuestos centran el debate político en la región. Unas cuentas que el PSOE no cree que vayan a sacar a Castilla la mancha de la recesión, mientras que para el PP son los presupuestos que afrontarán la recuperación económica. Ambos grupos se han enfrentado hoy en lo referente a la partida destinada a la alta dirección del gobierno, que el PSOE cifra en un aumento del 170%, mientras que el PP asegura que este dato es rotundamente falso. El área de presidencia de la Junta ha sido la que más se lleva un 190% de aumento de gastos de personal y, vuelvo a insistir, de gastos principalmente personal eventual. Es decir, es falso, de toda falsedad, es mentira. El gobierno de la presidenta Cospedal tiene un 15% menos de sueldo en sus altos cargos y tiene la mitad de altos cargos. Luego es imposible que esa partida pueda haber subido, como dice el Partido Socialista. Eso en cuanto a la subida. Y luego, mire usted, el 86% del presupuesto de la región, de esos casi 8.000 millones, va para sanidad, va para educación y va para servicios sociales. ¿Cómo pueden decir que bajan las partidas presupuestarias? Y también los impuestos. Parecen no poner de acuerdo a ambos grupos. El PSOE anuncia que presentará un importante paquete de medidas en materia fiscal para aumentar la recaudación subiendo los impuestos a las rentas más altas. El PP, por su parte, recuerda cómo la ley de medidas tributarias, que se va a tramitar brevemente en las Cortes, ya implica deducciones por valor de 14 millones de euros que beneficiarán a diferentes colectivos.